La Iglesia Católica subraya la necesidad de un motivo grave para privar al moribundo de la conciencia propia. La razón es que, al aproximarse la muerte, es muy importante que los hombres no sólo puedan satisfacer sus deberes morales y sus obligaciones familiares, sino también y sobre todo, que puedan prepararse con plena conciencia al encuentro con Cristo. La diferencia entre sedación paliativa y eutanasia es clara. En la sedación, la intención es aliviar el sufrimiento, el medio es un fármaco sedante y el resultado, el alivio. En cambio, en la eutanasia la intención es provocar la muerte, el medio, un fármaco letal y el resultado, la muerte. ¿Cuál es la experiencia en los países que empezaron tolerando la eutanasia como último recurso? La consecuencia es su aplicación cada vez más amplia.